Vean, me siento al lado, así, cara dura. Qué susto, nunca me había entrevistado. Cada vez que van ahí, a mí me dan miedo... Tiempo. A mí me dan pena, digamos, más bien, tus concursantes. Pero son preguntas bastante básicas. ¿A caballo regalado no se le miran los... Tostador. Por ejemplo, ¿cuál es la capital más austral de Sudamérica? Santiago. ¡Oh! Uy, no. Es Montevideo. Eres la jurado más débil. Nos vamos así, una y una. Bienvenidos a... El rival más débil. El rival que vieron entre años y ya... Es que estoy tan nerviosa. Animal que tiene porte como el ser humano representado por King Kong. Gorila. ¡Bien! Bueno, ¿cuál es el lago más grande de Chile? Te juro que la sabía, no tengo idea. Tiempo. ¿Quién es? ¿Cuál es? Ricardo. Eres la jurado más débil. Cata, otra vez. ¿Cómo agarraste el micrófono de una, Cata? Mi amor, me encanta el micrófono. ¿Quieres seguir jugando al rival más débil? No puedo, porque tengo que ir a la sala de reuniones de los jurados. ¿Y dónde estaba? ¿Ya está reunido hace algún rato? Sí. Fui al baño hasta que me hacía pipí. ¿Cuánto pipí hiciste? Como un litro de champaña, más medio litro de boca tónica.